Quisiera que en principio me contaras cómo fue el 2020, si tuvieras que hacer un resumen, cómo fue este 2020, cómo fue empezar a usar herramientas que tal vez en otros años no se habían usado tanto, tal vez, cómo fue, digo, incursionar en el principio por allá por marzo, abril o mayo en esta modalidad virtual para dar clases. Bueno, qué tal Eli, qué tal a toda la audiencia. Un año particular, no fue un año difícil. A mí me gusta decirle que es un año con sus complejidades, ¿no es cierto? Sí, como todos sabemos que en marzo comenzó la pandemia y el sistema educativo una vez más demostró lo que es capaz de hacer con sus actores, los alumnos, los profesores, los directivos y todo el sistema educativo. En 15 días, salvando las vicisitudes, obviamente, en 15 días se puso en marcha una nueva forma de enseñar. 15 días, vamos a suponer, un mes, que fue lo que tardó en acomodarse, cuestiones básicas de la escuela, porque nos agarró de un día para el otro y nos fuimos más a la escuela, ¿no es cierto? Y esta nueva forma de dar clases se armó en dos semanas, sí, más o menos, dos semanas, 15 días, cuando, por ejemplo, a otros organismos, ¿no es cierto?, oficiales, le llevó meses organizarse, por dar un ejemplo, las mismas sesiones legislativas, por ejemplo, le llegó meses, fue terrible, y el sistema educativo lo hizo, una vez más, como siempre nos hace y hasta a veces, hasta los mismos docentes y la sociedad sorprenden, ¿no es cierto? Más allá, puntualmente, de que cada actor ha tenido su protagonismo, el docente, el rol del docente, el alumno con el acompañamiento de la familia este año, que es un actor, no puedo decir nuevo, porque en la educación presencial también está la familia, pero este año, los ojos de los docentes fueron papá y mamá, por decirlo de alguna forma, el hermanito, el tío, pero, entonces, no fue malo, fue un año distinto, un año con su complejidad, podríamos decir. Si tuvieras que contarme lo positivo de todo esto, porque seguramente la relación con los alumnos es otra, pero tal vez no quiere decir que sea menos o más que la presencial, ¿qué sacás positivamente de este 2020? A ver, positivas muchas cosas, pero muchas negativas también. Vamos por las más difíciles, ¿no es cierto? Por más que no me haya sido lo que me preguntaste, te pido disculpas. No estar con el alumno en clase, no se produce ese feedback con el alumno de seguida y vuelta, que todos sabemos lo fundamental que es, y más aún en los grados más chicos, ni hablar en jardín infantil inicial o en primaria, que es terrible. En secundaria también se nota mucho. Y en terciario, menos. No nos olvidemos que hay un montón de universidades, institutos de terciarios, que es de por sí ya dan clases, son online, a distancia, lo cual no es nada sorprendente fuera de lo común. Pero en secundaria y en los grados más chicos, sí, por supuesto, ha tenido su impacto. ¿Qué fue lo positivo? El aspecto tecnológico. Fue, a ver, Elizabeth, el aspecto tecnológico. Si bien, siempre hemos escuchado hablar que muchos dicen, a veces los docentes no están a la altura tecnológicamente de los chicos. En muchos casos es cierto. Es cierto y hasta podríamos decir, es normal. Es normal por una cuestión vegetativa, por una cuestión de edad, una persona grande no está a veces a la altura de lo que están los alumnos o simplemente los jóvenes, ¿no es cierto? Y este año la pandemia, aparte de despragmatizar la educación en sí, acercó los aspectos tecnológicos a los docentes de una forma, pero impensada. Si vos venís y me preguntás, José, ¿esto te lo imaginabas un 19 de marzo? ¿No? Y uno está acostumbrado, esto más allá de mi profesión, por ejemplo, en el caso que yo veo en materias tecnológicas, dibujo técnico, ejemplo, uno está acostumbrado a trabajar con materias, perdón, con todo lo que es sistemas de computación, de software, la última, de lo último, y hay gente que no, y no se lo puede condenar por eso. Bueno, la pandemia salió en cierta forma al cruce de eso, y los docentes se tuvieron, una palabra que no me gusta pero la voy a decir, se tuvieron que allornar con esa tecnología de una forma repentina, rapidísima, y salió. Es más, ¿qué es lo que veo realmente positivo dentro de un año que para mucha gente fue complicado? No perdamos el contexto que estamos viviendo o que vivimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las clases online, en muchas universidades de Europa o de los países del norte, aparte de tener la clase presencial, el profesor después tiene su clase online para un apoyo fuera de lo presencial. Y en Argentina este año, no puedo decir gracias a la pandemia, porque está mal, por supuesto, pero por la pandemia nos acercó un montón de tecnología que si tenemos que volver a la escuela, Elizabeth, se va a usar, se va a seguir usando y se va a mejorar mucho más la educación. O sea, dentro de lo malo, lo rescatable, ¿no es cierto? Exacto. Profesor, hablábamos de esto, ¿no? De la posible, tal vez, la posibilidad de que en el 2021 comiencen las clases presenciales. ¿Crees que la política apoya esta idea o que todavía no es una política que se esté discutiendo? Digo, en general, ¿no? Hablando en términos generales. Sí, hablando como siempre yo le digo a mis alumnos, una cosa es hablar de política y otra cosa es hablar de políticas. Hablar de políticas en un ambiente educativo es parte de un contenido y está bien. Y puntualmente lo que vos me decís, yo creo que sí, obviamente, es el deseo de todo el mundo, inclusive la dirigencia. Lo que pasa es que la realidad, Elizabeth, está hablando de otra manera, está diciendo otra cosa. Si ni más lejos, hoy, este fin de semana, hay un rebrote en Europa, hay un rebrote. Entonces vos venís y me preguntás, José, ¿cómo lo ves? Yo quiero volver a la escuela como un montón de docentes. No lo veo sencillo. Vamos de vuelta para no usar, ni tampoco para catalogarnos, ¿cierto? Lo veo complejo. Sigo viendo un panorama complejo y lejos aún de una solución, inclusive. Lejos de una solución, por lo menos inmediata. Después, yo creo que también los análisis epidemiológicos van a ir dictando un poco el curso de toda esta cuestión de cómo se vuelve. Creería, o es deseo, se va a volver muy paulatinamente y no con todo el mundo, no todos los docentes, ni todos los chicos tampoco. Así es como, esa es mi perspectiva. Pero bueno, esperemos que me equivoque. Ojalá, porque todos, obviamente, como decías vos, quieren la presencialidad. Ahora, ¿crees que en cuanto a contenido se pierde un poco esto? Porque como entendemos que no es lo mismo estar con terciario que con secundario. Se pierde y se gana. Se pierde y se gana. Se pierde por el simple hecho de que hay algunos contenidos que no se los puede abordar de una forma, no me gusta la palabra, normalidad. La educación, no todos los días es igual, es algo dinámico, vertiginoso, lo cual no podemos hablar de normalidad. Y a veces, inclusive, la misma presencialidad. Uno no puede abordar, hacer el abordaje de un contenido como quiere, pero termina haciendo cosas, o abordando otros, que terminan siendo mucho más útiles para el alumno. Lo mismo pasa, creo que en época de pandemia. Yo en dibujo técnico este año he sacado algunos, también siempre poniendo el factor tecnológico, hemos hecho cosas realmente que aún así la presencialidad no la había logrado. Lo cual te lleva a repensar tu forma de dar clase. No, te lleva a repensar tu forma de dar clase. A ver, yo creo que un docente sea bueno o malo, no podemos estar hablando de bueno y de malo. Con más compromiso o menos compromiso, tiene que ser autocrítico. No puedo, no voy al ADE, obviamente es una charla distendida, informal, ¿no es cierto? Pero si hablamos de contenidos en sí, yo este año, sumado al factor tecnológico, he logrado algunos aspectos, o al aprendizaje donde el alumno ha realmente aprendido del concepto de una manera muy, 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 muy buena. Y obviamente, tenemos que mirar la otra cara, yo en ese aspecto soy muy crítico. Sé que también hay cosas que he dado en el camino. Por supuesto que lo sé. Como lo debería saber cualquier docente crítico. Y por ejemplo, esto que decías, no, hay cosas que quedaron en el camino. ¿Eso es el factor conectividad o el factor compromiso? ¿Por qué creés que se llega a ese punto? Son muchas variables. Me gusta hablar de variables. Como arquitecto, soy una persona que siempre estoy con estadista. Siempre con la estadística al lado mío. Son muchas variables, Elizabeth. Conectividad, compromiso, presencias y ausencias de organismos que deberían estar, a veces están presentes, a veces no, a veces no de la forma que quisiésemos. Son muchas las variables, lo cual cada uno creo que llevaría a un análisis pormenorizado bastante complejo. Hay que también entender, para mí la más compleja de las variables, es el tema familia. La familia este año ha tomado un rol decisivo. Y las realidades no son todas iguales. En un país donde tenemos nuestras desigualdades, donde la pandemia, y de vuelta caigo en el aspecto tecnológico, perdóname que sea reiterativo, pero no es menor. Ha enfatizado a muchos alumnos y lo ha puesto realmente en un lugar, en un escalón que decís, mirá el potencial que tiene el chico, y a otros chicos esa falta de tecnología, esa falta de recursos, ha marcado mala desigualdad. Es un tema que por supuesto no nos gusta hablar, pero hay que tocarlo, hay que verlo, hay que analizarlo, pero por sobre todo hay que solucionarlo. Como docente, un directivo, ustedes los informadores sociales, y bueno. Profesor, además de eso, digo, si vamos al nivel educativo, digamos al nivel secundario, ¿qué pasa el próximo año con la falta tal vez de chicos que por diferentes motivos no pudieron, digo, estar como quisieran o terminar su año? ¿Qué pasa a nivel educativo? ¿El próximo año se retoman esas clases, se repite? ¿Cómo retoma el profesor todo el contenido que no vio ese alumno? También lleva un análisis de ciertas variables para decir, bueno, puntualmente, en qué situación está cada alumno, ¿no es cierto? Si bien ahora a fin de año hubo un sistema de valoración que no llega a ser una calificación, es una valoración de las trayectorias pedagógicas y académicas, cada profesor el año que viene va a tener que realmente tomar esa valoración que hizo el profesor del año anterior, y va a tener que hacer un andamiaje de esos contenidos que aún faltan o que faltan apuntalar. Esa es una forma. Si bien en la presencialidad también eso ocurre, sabemos que eso ocurre, donde vos agarrás chicos nuevos que vienen del otro año y vieron esto y vieron lo otro, no, nunca vieron nada, bueno, es parte de nuestra juventud. Pero no, 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 eso no lo veo complicado, en eso sí es un aspecto que no lo veo realmente muy complejo, ese aspecto. Sí, por ahí preocupa, obviamente, el alumno que ha tenido una trayectoria discontinua, que no ha visto nada y ya ahí estamos hablando de otra realidad también, ¿no es cierto? Pero bueno, va a tener que agarrar el docente que sigue en el otro año, va a tener que agarrar los contenidos que no se han dado. O sea, no lo digo de una forma meramente como un repaso de principio de año o un nivelatorio, simplemente hay que hacer hincapié de lo que falta. Para eso se hicieron los informes de las trayectorias educativas.